Bueno, en esta reunión donde estuvo el embajador de Taiwán con los empresarios, el coordinador de la reunión, quien invitó fue el doctor Mario Leal. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, cómo le va, Germán? Bien, tengo preguntas para el doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Qué nos puede contar acerca de este encuentro con el embajador de Taiwán? Bueno, la verdad que ha sido un enorme placer, a partir de la Secretaría de Extensión poder haber organizado este encuentro con el embajador Matthew Lee, que es en verdad el responsable de la oficina de Comercio y Cultura de la República de Taiwán en Argentina. Esto de alguna manera se inscribe dentro del lineamiento que nos ha dado siempre el señor rector de la universidad en el sentido de la generación de la educación y el conocimiento de la universidad, pero con pertinencia social. Y en ese trabajo de extensión un poco también es la vinculación con el medio y también con el medio empresarial entre las posibilidades que pueda haber de desarrollo. Por lo tanto, rápidamente hicimos contacto con la gente de la embajada de Taiwán en Argentina y bueno, y atento a la presencia del señor embajador, organizamos o tratamos de organizar una pequeña rueda de empresarios, de negocios, la cual de por sí ha tenido mucha importancia, ha tenido sus frutos, ya que el día martes de la semana que viene, el martes 20, en la ciudad de Buenos Aires, la embajada taiwanesa, va a presentar también una serie de empresarios taiwaneses y con lo cual concreta la invitación a los empresarios que participaron de esta rueda de negocios. Con lo cual, bueno, de alguna manera esto está marcando un resultado altamente positivo. Bueno, si estuvieron en la reunión, estuvo Julio Colombre, Miguel Mitre, Javier Noguera, que es secretario de Ciencias y Técnicas, estuvieron representantes del laboratorio San Pablo, representantes del ingenio Leales, representantes del ingenio San Juan, del sector agropecuario estuvieron productores de arándanos y también de soja. Bueno, exactamente. Una de las cuestiones muy importantes, por lo cual se genera un interés bastante interesante, es la posibilidad de que Taiwán pueda servir como una puerta de acceso a China continental. En ese sentido porque la República de Taiwán tiene una base de carácter democrática, no así en el sistema de gobierno de China continental. Esto genera una mayor posibilidad en cuanto al trato comercial, tanto a las exportaciones como a las importaciones, porque con el gobierno de Taiwán de alguna manera, tratándose de un sistema democrático, de un alto contenido de institucionalidad, Taiwán tiene uno de los niveles más bajos de corrupción burocrática. Entonces es muy importante poder tener la vía de acceso por Taiwán, en donde inclusive estos requisitos burocráticos son mucho más accesibles que el ingreso por China continental. Esto es sencillamente porque Taiwán tiene convenios de acuerdo de libre circulación de mercaderías con China continental. Por lo tanto, pareciera ser estratégicamente muy interesante poder vincularse directamente con el empresariado de Taiwán. Porque si no vía directo por Taiwán, para llegar a China. Exactamente, que sea como puerta de acceso. ¿Por qué? Porque muy bien lo explicaba el embajador Lee, no es tan fácil entrar e integrarse al mercado chino como el imaginario colectivo normalmente lo piensa. Entonces quizás es mucho mejor entrar en una vinculación con una república democrática insisto, más chica y por ahí hacer el vínculo de entrada a China continental. ¿Y cuáles fueron los pedidos de los empresarios locales? Bueno, hubo mucho pedido de información, esencialmente, respecto de algunas precisiones, algunas ideas, obviamente que no se podía profundizar mucho, pero sobre algunas condiciones y sobre todo respecto de los protocolos necesarios para la exportación de productos de Argentina a Taiwán. Especialmente en materia agroindustrial, donde ustedes saben que siempre hay una serie de requisitos o protocolos más estrictos, justamente por el tema del resguardo de la seguridad alimentaria. También una cosa que rescataron también es la posibilidad de que en la vinculación con Taiwán puedan tener algunos beneficios en materia de transporte, porque una de las cuestiones que el imaginario, como digo yo, inmediatamente piensa es la lejanía entre nuestras latitudes y Taiwán, ¿no? También se habló de eso y cómo poder hacer o qué mecanismos podrían hacerse para poder abaratar esos costos de traslado. El embajador se mostró muy interesado, en algunos casos sorprendido por la serie de potencialidad que tiene nuestra provincia en materia de producción, no solamente en materia de producción de materias primas agroindustriales, sino también, y eso le llama mucho la atención, en el desarrollo de biotecnologías, ¿no? Sobre todo de las biotecnologías alimentarias. También el hecho de que Tucumán tiene una gran perspectiva, no solamente desde el punto de vista del producto físico, material, sino también desde la potencialidad de la exportación de lo que llamamos nosotros de esos bienes inmateriales como es el conocimiento, ¿no? Es decir, una provincia que tiene cuatro universidades que trabajan en distintos campos de la ciencia y la investigación, esto sumado a una serie de institutos de investigación, centros de referencia, etcétera, extrauniversitarios, de alguna manera pone como un posicionamiento y una ventaja estratégica en esa vinculación con Taiwán, y así lo demostró el señor embajador, su interés justamente por el desarrollo de, o la posibilidad, mejor dicho, de desarrollo de algunos convenios de cooperación y de desarrollos tecnológicos. ¿Por qué esos convenios se van a firmar ahora? ¿Falta mucho? Sí, si Dios quiere, nosotros estaríamos, digo, como Secretaría estaríamos bajando la semana que viene justamente a Buenos Aires a tratar de formalizar los primeros pasos para un convenio de cooperación entre la Embajada de Taiwán y nuestra universidad, que después era refrendado debidamente por el señor rector de nuestra universidad. En ese esquema de trabajo se está pensando mucho también en la posibilidad de que Taiwán pueda hacer algún tipo de apoyo en el desarrollo de idiomas, especialmente del mandarín. Esto en un apoyo, si bien es cierto, en nuestras facultades hay también unos programas embrionariamente en materia de este idioma, pero pensamos que esto podría darle un impulso muy fuerte respecto a la posibilidad de que pueda acceder al entrenamiento, conocimiento y desarrollo de este idioma para los empresariados y la gente dentro de las burocracias gubernamentales, locales, provinciales o nacionales, que pudiera ver ese tipo de desarrollo cultural en nuestra provincia. El embajador también se mostró muy interesado en poder también llevar profesionales universitarios o nuestros docentes universitarios respecto al desarrollo del idioma español en Taiwán. Así que bueno, esas son algunas de las líneas que hemos conversado muy embrionariamente y que después seguramente las iremos tratando de desarrollar. Otro tema, ¿hay a una persona muy interesante de Simoca que ustedes la quieren a Zajar o a brindarle algún tipo de distinción? Exactamente. Estamos hablando del maestro Don Ángel Leiva, que es un coprovinciano oriundo de la ciudad de Simoca, que en su momento ha recibido una distinción también por parte de la ciudad de Simoca. El maestro Leiva es uno de los casos excepcionales, es un poeta con mucha trayectoria y es un pintor también en los circuitos académicos más exquisitos de Europa. Y lamentablemente quizás no es tan conocido como un poeta o un pintor en nuestro medio, nuestra provincia, quizás por aquel afogismo de que nadie es profeta en su tierra. Bueno, de alguna manera lo que queremos hacer es justamente quizás presentar a este maestro que insisto, que donde va es un embajador de Tucumán, y bueno, presentarlo a nuestra provincia, a nuestros comprovincianos. Así que pensamos hacer una reunión el día viernes 23 del Corriente lo haríamos junto con el querido amigo presidente del Ente Cultural, Mauricio Guzmán, en donde tanto la provincia como la universidad de alguna manera podemos distinguir a Don Ángel Leiva. Y después él va a exponer algunas características de su obra, porque su obra también tiene un tinte muy especial, porque él se dedica más que nada a la poesía del exilio, como él dice. Así que bueno, de alguna manera es una invitación, y aprovecho Germán de hacer la invitación de nuestros conciudadanos para que a las 20 horas del día viernes 23 en el Auditorio Andelvirla se va a producir este homenaje y charla, debate de Don Ángel Leiva. Ahora, la pregunta es, ¿por qué a veces cuesta mucho instalarlo a estas personas? Se destacan afuera, pero que son muy poco conocidas. Sí, bueno, en el caso de Don Ángel Leiva esto tiene que ver mucho con el triste pasado de nuestro país, porque él tuvo que emigrar con muchísima otra gente, muchísimos intelectuales argentinos y universitarios, a partir del oscuro periodo del último gobierno militar. Y bueno, a partir de allí, Don Ángel comenzó a hacer una trayectoria y transitar un camino especialmente en las universidades tanto americanas como europeas. Pero bueno, de alguna manera creo que esto se está revirtiendo, claramente lo vemos a través de medidas de gobierno que entendemos que son muy acertadas, como por ejemplo el gobierno nacional con planes que permiten que vuelvan nuestros investigadores, nuestros artistas, etcétera, poder repatriar de alguna manera esos pedazos de cultura, de ciencia, como digo yo, que representan cada uno de estos maestros. Pues te lo agradezco muchísimo. Gracias a usted. Gracias, gracias por venir. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos en unos instantes. Gracias. Gracias. Gracias.